hola qué tal a todos espero que estén muy bien bienvenidos a clase de inglés con la maestra mario rosco hoy vamos a aprender frases con las palabras angura más una actividad o cosa esta frase significa soy bueno en por ejemplo soy buena enseñando angora teaching para expresar que eres bueno o buena para algo se dice de la misma manera o sea que para hombre y mujer la frase no cambia por ejemplo soy bueno nadando o soy buena nadando se dice igual angora swimming antes de comenzar esta clase ve por un cuaderno y lápiz para que la segunda vez que veas este vídeo anote lo aprendido en esta lección cuando escuches frases en inglés debes repetirlas para que así aprendas su pronunciación también te recuerdo que las letras que pongo subrayados dentro de la pronunciación de inglés representan sonidos que no se pueden escribir por ejemplo la e o r tiene el sonido de repite por favor y la td simboliza uno de los sonidos de la th que en este caso suena así repite por favor en las letras rojas tenemos lo que es la pronunciación figurada en inglés y en las letras azules tenemos cómo se escriben en inglés ahora sí si estás listo para empezar la clase comencemos let's let's get started mmm en qué soy bueno o buena soy bueno dibujando i'm good at drawing i'm good at drawing i'm good at drawing soy bueno conduciendo i'm good at driving i'm good at driving soy bueno leyendo i'm good at reading i'm good at reading i'm good at reading soy bueno en el ajedrez i'm good at chess i'm good at chess soy bueno en matemáticas i'm good at math i'm good at math soy bueno en los videojuegos i'm good at video games i'm good at video games soy bueno en los deportes I'm good at sports I'm good at sports Soy buena nadando I'm good at swimming I'm good at swimming Soy buena bailando I'm good at dancing I'm good at dancing Soy buena escribiendo I'm good at riding I'm good at riding Soy buena tejiendo I'm good at knitting I'm good at knitting Soy bueno pescando I'm good at fishing I'm good at fishing Soy buena cociendo I'm good at sewing I'm good at sewing Soy buena cocinando I'm good at cooking Soy buena besando I'm good at kissing I'm good at kissing Soy bueno estudiando I'm good at studying I'm good at studying Soy buena en el fútbol I'm good at soccer I'm good at soccer Soy buena patinando I'm good at skating I'm good at skating I'm good at skating Soy buena pintando I'm good at painting I'm good at painting Soy buena maquillando I'm good at putting makeup I'm good at putting makeup Soy buena corriendo I'm good at running I'm good at running I'm good at running Ha llegado el final de este video Por favor si te gustó Dale like Suscríbete Y nos vemos hasta la próxima Adiós Bye 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 bye